La pantalla de mi ordenador. A ver si se ve. Yo creo que la otra gente no se ha enterado. Sí, sí, ya. En el otro sitio donde estaba yo conectado, estaba conectado otro chaval. Sí. Es que ahora mismo vamos a usar el Teams porque el Google, el otro, el Skype ya se va, no la va a usar ya casi nadie. Vale. Voy a ver si se ha conectado alguien más. No. No. Eh, ¿se ve, David? Sí, sí, se ve. Sí. Espera que te lo agrando y comienzas a leer tú. ¿Empiezo? Sí. Vale. Cuando Bruno vio su nueva casa por primera vez se sorprendió mucho. Era todo lo contrario a su antigua casa y no podía creer que de verdad fueran a vivir allí. La casa de Berlín estaba en una calle tranquila donde había otras casas también muy grandes, casi iguales a la suya. La nueva casa, en cambio, estaba aislada en un sitio vacío. Sin otras casas cerca no había otras familias en el vecindario, ni otros niños con los que jugar. Ahora me toca a mí. La casa de Berlín era enorme y aunque Bruno había vivido nueve años allí, todavía encontraba sitios que no conocía completamente. Sin embargo, la casa nueva solo tenía dos plantas, un piso superior donde estaban los tres dormitorios y el único cuarto de baño y una planta baja donde se encontraban la cocina, el comedor y el nuevo despacho del padre en el que no se podía entrar. También había un sótano donde dormían los criados. Alrededor de la casa de Berlín había otras calles con grandes casas y siempre se encontraban personas que paseaban. También había muchas tiendas con llamativos escaparates y puestos de fruta y verdura. Pero alrededor de la casa nueva no había otras calles, ni nadie paseando, ni tampoco había ninguna tienda ni puestos de fruta y verdura. Dura En Berlín la gente sacaba las mesas y sillas a la calle y cuando Bruno volvía caminando de la escuela a su casa, de la escuela a su casa, con sus amigos Carl, Daniel y Martín, siempre veían a hombres y mujeres sentados en aquellas mesas tomando bebidas felices y pasándoselo muy bien. Sin embargo, Bruno pensaba que en la casa nueva nunca se reiría nadie porque no había nada que reírse. A cabo de algunas horas de estar en la casa, Bruno le dijo a María, la criada, que pensaba que se habían equivocado con la decisión de irse a vivir a esa casa. Además, María había otras tres criadas para llevar la casa, aunque estaban más delgadas y pálidas que María y casi nunca hablaban. También había un anciano que se encargaba de preparar la comida y servirla en el comedor. Pero parecía muy triste y desgraciado. Más tarde, la madre de Bruno le dijo, a nosotros no nos corresponde pensar. Ciertas personas deciden por nosotros. Bruno fingió no haberla oído y repitió, me parece que nos hemos equivocado. Creo que lo mejor será olvidar todo eso y volver a casa. Te toca a ti, Bruno. ¿Qué? ¿Qué? Continúa tú. Vale. Su madre sonrió y colocó las voces con cuidado encima de la mesa. Creo que deberías decirle al padre que has cambiado de idea. Si no hay más remedio que pensar el resto del día aquí y cenar, quedarnos a dormir aquí esta noche porque todos estamos cansados. Y no importa porque mañana tendríamos que levantarnos temprano. Si queremos llegar a Berlín antes de la hora de merendar, dijo Bruno a su madre. Madre, suspiró y preguntó, ¿por qué no subes a ayudas a María a deshacer las maletas? ¿Para qué voy a deshacer las maletas? Si solo vamos a estar unos días, preguntó Bruno. Sube, Bruno, por favor. Estamos aquí. Hemos llegado. Este será nuestro hogar. Tenemos que poner a mal tiempo buena cara. Entendido, respondió la madre. Bruno, no entendía cómo había podido llegar a esta situación y estaba tan tranquilo jugando en su casa de Berlín con sus tres mejores amigos y de pronto se encontraba atrapado en aquella casa fría y horrible donde parecía que nadie podría estar alegre nunca. Bruno, te he dicho que subas y deshagas las maletas. Ahora mismo le ordenó la madre. Bruno supo que le hablaba en serio, así que se dio media vuelta sin decir nada, más estuvo a punto de llorar. Subió al piso de arriba donde estaban las habitaciones y el cuarto de baño. Este no es mi hogar. Y nunca lo será, susurró Bruno al entrar en su nueva habitación donde estaba María organizando la ropa. Mi madre me ha dicho que venga a ayudarte, dijo Bruno a María. Si quieres, separa toda esta ropa y colócala en la cómoda. Le encontró María señalando una bolsa que contenía todos sus calcetines, camisetas y calzoncillos. Tú, ¿qué piensas de todo esto, María? Preguntó Bruno. ¿De qué? Dijo María. De todo esto, de que hayamos venido a un sitio como este. ¿No crees que estamos cometiendo un grave error? Quedándonos aquí, a vivir aquí, le contestó Bruno. Yo no soy nadie para opinar sobre esto, señorito Bruno. Tu madre ya te ha explicado que es por el trabajo de tu padre, agurmentó María. Estoy harto de oír hablar del trabajo de padre. Es de lo único que se habla. Mira, si ese trabajo de padre significa que tenemos que irnos de casa y que tengo que dejar la barandilla de la escalera y a mis tres mejores amigos para toda la vida. Creo que padre debería replantearse su trabajo, exclamó Bruno, muy enfadado. Entonces oyó un ruido que provenía del pasillo. Bruno se asomó y vio cómo se abría un poco la puerta de la habitación de madre y padre. Se quedó muy quieto. Madre seguía abajo, lo cual significaba que padre estaba allí. Y que quizá hubiera oído lo que Bruno acaba de decir. Se quedó mirando la puerta, temiendo que padre apareciera de repente enfadado. La puerta se abrió un poco más y Bruno no vio a su padre, sino a un hombre mucho más joven y más bajo que él. Vestía el mismo uniforme que padre, pero con menos adornos. Estaba muy serio. Tenía pelo rubio y llevaba una caja. Sigue tú, David. Voy. Las manos y en cuanto vio a Bruno se quedó mirándolo fijamente, como si no hubiera visto antes a otro niño. Al final lo saludó con un gesto rápido y siguió su camino. ¿Quién era? Ese preguntó Bruno a María con curiosidad. Uno de los soldados de tu padre. Supongo que respondió María. Creo que no me caí bien. Parece demasiado serio, reconoció Bruno. Tu padre también es muy serio, observó María. Sí, pero él es padre. Los padres han de ser serios. Y no me pareció a mí que ese, un padre, aunque no le veía muy serio. Eso sí, explicó Bruno a María. Bueno, es que tienes un trabajo muy serio, pero yo es tu lugar. No creo que no creo que haya alguien con quien jugar, que no sea Gretel y Gretel. Es tonta de remate, concluyó Bruno con tristeza. Bruno se sintió muy solo, entraron ganas de llorar, pero se contuvo, pues no quería parecer un niño pequeño delante de María. Echó un vistazo al dormitorio, intentando descubrir algo interesante. No había nada, al menos eso parecía, pero entonces le llamó la atención. Una cosa en el lado ha puesto, al de la puerta había una ventana, Bruno se acercó despacio y poniéndose de puntillas pegó la cara al cristal. Y vio lo que había afuera, se quedó muy sorprendido, sintiendo un gran escalofrío con todo el cuerpo y un temor muy intenso. Bueno, David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha gustado muchísimo. ¿Qué cosa te ha gustado más? Cuando descubrió que no era su padre. ¿Qué tal te ha parecido este texto? ¿Fácil o difícil de leer? Fácil. Bueno, este es el segundo capítulo del niño de pijama de rayas. Voy a dejar de compartir ya pantalla aquí. Y voy a decir cuál es la próxima fecha del Club de Lectura de Planeta Fácil. Y la próxima fecha es la siguiente. Voy a verlo. Bueno, la fecha que es el miércoles 3 de febrero. El miércoles 3 de febrero. Vale. Y leeremos el tercer capítulo del niño de pijama de rayas. Vale. Sí. Pues muy bien. Sí. Voy a detener... La... Eh... 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 Gracias.